¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué cruda tan ingrata! ¿Ante está chiquita? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Creo que es un ratón? ¡Ah! ¡Me dieron tomar ratón! ¡Ah! ¡Me dieron tomar ratón por andar con tus amores! La causa la tengo yo, por pometer mis errores. ¡Me dieron tomar ratón en una taza de ator! ¡Ah! ¡Ahor ando muy a su lado, buscando un curandero! A ver si me puede gustar este man que me hicieron Me llego como ratón para mandarme al infierno Compadre se lo decía, pero usted no me hace caso Siempre me ha gustado, carré las patas de los cuatro Si le dieron como ratón, usted es un viejo enmañado ¡Y eso! Ratóncito que me vieron tenía varios sabores Ahora ya no hay un qué hacer Estoy loco por sus amores, estoy loco como un tontín Comprando y mandando a flores Compadre y hagáme caso, le quede ser un brigón La pobre de mi comadre le malicia su traición No ve el pobre de mi jambo cargas y pantalón Si me vuelvo a emborrachar, sé que la voy a buscar No sé cómo hacer para poderme aguantar Me voy a amarrar un timín y así lo voy a lograr No sé cómo hacer para poderme aguantar No sé cómo hacer para poderme aguantar